Ay mamá, yo sé que ya te habías visto a ti misma de blanco, caminando hacia el altar frente a tus familiares. Ya hasta habías practicado tus votos matrimoniales. Y justo cuando más feliz te sentías, ocurrió la tragedia. Te fallaron, te traicionaron, todo se acabó y todo lo que te habías imaginado se perdió. Pero no te preocupes mamá, te espero una vida hermosa. Te voy a compartir tres formas de recuperarte de una ruptura amorosa. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal y bienvenida a este nuevo episodio. Mamá, yo sé que cuando el amor embriaga, la decepción puede ser la peor cruda. Y yo sé que la peor tristeza es ver todos los planes que tenías con una persona derrumbarse sobre tu cabeza. Y quizás sea muy pronto para entenderlo, pero llegue un momento en el que ya no lo vas a estoquear 20 veces al día. Ya no vas a actualizar tu Facebook o tu Instagram a cada rato a ver qué ha sido de su vida. Un día todo es diferente. Y entiendes que de un mal amor no se muere la gente. Mamá, si conoces a alguien que ha vivido una ruptura amorosa, dile ni modo, mendiga. Sana, sana colita de rana. Si no te ama hoy, va a entrar a la fregada. Los hombres y las mujeres viven las rupturas de forma muy diferente. Cuando un hombre corta su curva de la felicidad, se dispara, se siente liberado. Sale a la soltería como caballo desbocado, como nunca ha salido. Pero a las dos semanas regresa arrepentido. Mamá, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero cuando una mujer pasa por una ruptura, su curva de la felicidad se desploma. Ahí estás, triste y sola en tu casa, pateando un bote, dándole like a tus propias fotos de Facebook, porque nadie les va a dar. Pasando tus fines de semana, viendo películas de llorar, con un bote gigante de Nutella. Pobrecilla. ¡Yo, señor! Mamá, ya te lo he dicho. A un buen amor se le guardan 28 días de luto. Pero a un mal amor, luto, no se le guarda ni un minuto. Dile a tus amigas, ¡sáquenme! Necesito que me dé el alcohol. Tres formas de superar una ruptura amorosa. La primera, no corras a refugiarte en los brazos de alguien más. Aquella persona que dijo, un clavo, saca otro clavo. No tenía ni idea ni de la vida, ni de la carpintería. Aunque si el clavo es extranjero, bronceado y bien dado, nada pierdes con intentarlo. Pero refugiarte en los hombres, en el alcohol o en la fiesta, para intentar olvidar a un desgraciado, es un método equivocado. Para olvidar, es necesario estar en paz con la piedra que te hizo tropezar. Te pregunto, ¿estás en paz con ese cucaracho? No creo. ¿O no estaréis viendo este video? Estúpida. Número 2. Recupera tus pasatiempos favoritos. Mamá, cuando un hombre te rompe el corazón, se lleva con él una parte. Asegúrate de que reconozcas la parte que queda. Reencuéntrate con la persona que eras, antes de conocerlo. Enamórate de ti, de la vida, y luego de quien quieras. ¿Qué dijiste? ¿Me rompieron el corazón en dos? Ahora puedo tener dos novios. ¡No, señor! Concéntrate en ti, mamá. Si te gusta la pintura, pinta. Si te gusta la cocina, cocina. Si te gusta salir de fiesta, sal de fiesta. Encuentra todas las cosas que te gustaban y déjate ir como gordita en tobogán. Número 3. Desastre de artículos con historia. Importantísimo para superar una ruptura, mamá. La sudadera que te regaló, que todavía trae su ligero olor. ¡A la basura! El collarcito ese, que no estaba tan bonito. ¡A la basura! La bolsa carísima, que te regaló de cumpleaños. Bueno, esa la puedes conservar, como pago por tus daños. Oye, por cierto, mamá, como siempre, quédate hasta el final de este video y te voy a regalar una frase. Una frase que puedes subir a tu Instagram, etiquetarme, para que te pueda repostear. Y por último, mamá, te voy a regalar un punto adicional. El punto número 4. ¡Aprende de la historia, mujer! Yo sé cómo eres, mujer. Tú necesitas omega 3. ¿Por qué no aprendes? Te has preguntado por qué siempre me llegan iguales todos los hombres con las tres M's. Malos, mamones y sin metas. Dices, será mi culpa. Estaré mandándole al mundo las señales incorrectas. Mamá, la vida es tan buena maestra que si no aprendemos la lección, nos obliga a repetirla. Recuerda, tú eres plato fuerte, plato principal, filete miñón. Ya va siendo hora de que aprendas a no ser su guarnición. Si la vida te manda la persona equivocada para una relación, quizás es porque era la persona necesaria para tu evolución. la única forma de crecer es aprender. Y si estás pasando o has pasado por una ruptura amorosa, no lo sé, mamá. Quizás sea la vida poniendo frente a ti una oportunidad preciosa. Si tienes una amiga que acaba de cortar, es tu responsabilidad llevártela a viajar. Dile, no te preocupes, amiga. A veces la vida te cierra una puerta, pero te abre una botella. Así que no hay pedo, hay peda. Y por eso te dejo mi frase final. Tanto que le lloraste a ese mal amor sin saber que la vida te estaba haciendo un favor. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Déjame tu comentario, mamá. ¿Has pasado por una de esas rupturas amorosas que te tardas meses, que te tardas años en sanar? Cuéntamelo, platícamelo todo. Sígueme en Instagram para más consejos también. Arroba Jorge Lozano H. Suscríbete a mi canal dándole clic aquí, activa la campanita para que te avisen cuando hay video nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil Ingobernable. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!